Pablo Ross pudiera ser puesto en libertad en los siguientes días. Bendiciones. Esto es una información de último minuto, porque el deber del comunicador es conseguir la información y servirla. Una información de último minuto, que aquí hay muchos comunicadores, pero usted a ninguno se la va a escuchar. Pablo Ross pudiera ser puesto en libertad en los siguientes días. No tenemos de que mañana, pasado. No. De un momento a otro usted va a escuchar que es puesto en libertad. ¿Cuál es la causa? Consultando abogados. No el de Pablo Ross, sino consultando a algunos abogados, me confirmaron que todo reo, escuche bien, todo interno, como le dicen, todo privado de su libertad, a través de una sentencia, no a través de una presión preventiva ni nada de eso, sino reo, a través de una sentencia, cuando ya tenga la cosa definitivamente juzgada y que esté cumpliendo condena, todo este tipo, esta tipología de personajes, bueno, pues tienen el derecho de optar, de optar por una libertad condicional, por muchísimas razones, puede ser por comportamiento, por buen comportamiento. Esto puede suceder cuando se haya cumplido la mitad de la pena. Mucha gente y muchos comunicadores, y nadie ha hablado de esto, se le está olvidando que Pablo Ross está casi, casi, al cumplir la mitad de la pena. Pablo Ross se le dictó medida de coacción en el año 2018. Fue 2018. Fue cuando se le dictó medida de coacción, y desde ese momento, que el juez Alejandro Vargas dictó una medida de coacción, fueron de tres meses, y después se prolongó, y posteriormente vino la sentencia. Bueno, pues desde el 2018 él está preso, y la condena corre, comienza a correr a partir del momento en que él está preso, no a partir del momento de la sentencia. Entonces, si contamos desde el 2018 para acá, son 2019, 2020, 2021, 2022, y 2023. Estamos ya a finales del 2023. O sea que Pablo Ross, si no ha cumplido los cinco años, lo está cumpliendo. Cinco años es la mitad de su sentencia. Presta atención. Cinco años es la mitad de su sentencia. Y todo, consultando, todos los abogados, todos me dicen, claro, él tiene derecho a, él tiene derecho a haber solicitado hace mucho ya, en lo que es una libertad condicional, para ser enviado a su casa, bueno, por, por buen comportamiento. El buen comportamiento no es antes de la cárcel. Porque mucha gente va a decir, pero qué bueno, porque tengo, estamos, estamos tratando con un público de gente ido, de gente ido. Yo sé que muchos me van a decir, porque lo que hay es de estúpida. Pero, ¿cómo fue el comportamiento? Si él acosó a un hombre joven, porque de eso que se le acusa, de haber, bueno, se le acusa y fue condenado, fue juzgado y fue condenado, por haber, por haber tenido un vínculo íntimo, para no utilizar palabras de compuesto, porque YouTube está muy ñoño, por haber tenido una intimidad con una muchacha, que no había alcanzado la mayor parte de edad, y por eso fue condenado a 10 años. Mucha gente va a decir, pero ¿cuál es el buen comportamiento? Si él tuvo una menor, bueno, el buen comportamiento, mi querido amigo, es en la cárcel. Escuche bien, tara, 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 este fue que está en la cárcel, y de lo único que yo sé, es que Pablo Ross, no ha dicho ni pi, ni pao, en la cárcel. Ha guardado silencio, ni siquiera entrevista, hemos podido escuchar, del comunicador Pablo Ross, y entonces, eso se reputa como buen comportamiento, nadie ha dicho, bueno, Pablo Ross es un lío en la cárcel, Pablo Ross es un lío en la cárcel, no, está tranquilo, lo que significa, que en la cárcel, ha tenido la característica, y el perfil, del hombre, que puede optar, por una libertad, condicional, a la mitad de la pena, que creo que ya está cumplida, lo que significa, que de un momento a otro, usted va a ver, en todo lo periódico, pero dígale a su amigo, dígale a su vecino, y dígale a su tío, y dígale a su hermano, y dígale a su mamá, que antes de que usted viera, esta información, en un periódico, usted la escuchó por este canal. Estamos aquí, en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido, para personas distinguidas, si usted viene a Nueva York, y viene a donde, 2.15 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante, Don Julio Restaurante, 2.15 Wiccan Avenue, en Middletown, New York, 10.0940, por si se lo oído, la dirección, la mejor comida criolla, con el mejor sabor. Aquí tiene, el VIP, del restaurante Don Julio, que Pablo Ross, pronto, iba a ser puesto, en libertad, puesto que ya cumplió, la mitad de la pena, y las leyes, dominicanas, el código penal, no sé si el código, procesal penal, moderno, hay una modificación, al código penal, bueno, pues trae, esa particularidad, esa atenuante, trae ese privilegio, que tiene los reos, que hay, que hayan tenido, un comportamiento, bueno, sano, sano no, sino un buen comportamiento, dentro, dentro de la prisión, bueno, pues pueda, optar por su libertad, al cumplir, la mitad, de la pena, aparentemente, Pablo Ross, que tiene, tiene abogado bueno, era un comunicador, no es un, bueno, ya te condenaron, ahora, que tú tienes que hacer, aplicar, ya, ya, revisión de, de ir a la suprema, yo no sé si él fue a la suprema, no sé si él apeló en la suprema, no sé lo que pasó, si fue, bueno, ratificaron la condena, el asunto, el asunto es, que lo que va, después de tú, llevar a tu, tu caso a la suprema corte de justicia, para que, para que revisen, y para, para apelar la sentencia que te han, que te han imputado, que te, que te han impuesto, bueno, el próximo paso, si la sentencia, eh, si la sentencia confirma, reafirma tu sentencia, la suprema reafirma tu sentencia, entonces, el próximo paso es, esperar cumplir la sentencia, entonces va a decir, bueno, son 10 años, Pablo, va a tener que chuparte 5, esos 5, esos 5, de que quizás, le dijera el abogado, que era lo que, él tenía que esperar, tranquilo, en paz, y con calma, porque él no tenía, de otra, a veces nosotros, los seres humanos, pasamos, por una situación, que no tenemos otra, porque hay muchos, eh, en los Estados Unidos, los que, los delincuentes, eh, a veces, tienen una alternativa, que es la fuga, bueno, yo voy a fugar, y ahí, pues yo no voy a durar, y es año preso, pero el que no es delincuente, el que, el que no, bueno, hay que, hay que ver, cuál es el perfil, de un delincuente, si se le da, la característica de delincuente, a una persona, que tiene relación, con una menor, bueno, estamos hablando, de delincuentes, de los tigres, de la calle, te atracan, hacen de todo, hacen de todo, y por eso van a la cárcel, que quieren fugarse, no, estamos hablando, de un hombre inteligente, un comunicador, con una mente, y que iba a entender, que lo que el abogado, le dijo, era cierto, en función de eso, es que sabemos, que de un momento a otro, usted va a ver, a Pablo Ross, con un pie, en la calle, Pablo Ross, tiene, un pie en la calle, y otro en la cárcel, bendiciones, bueno, mi gente querida, mi gente bella, le habla, Jonás Sabiñón, tu animalito, en cabina, para invitarle, a que persiga, el perseguidor, Félix Peña, yo le invito, yo, Jonás Sabiñón, tu animalito, de aquí, desde Power 13, a que persiga, a el perseguidor, Félix Peña, por YouTube, persiga, al perseguidor, Félix Peña, con YouTube, se lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito, en cabina, de aquí, desde Power 13, la más dura, de New York, Panadería y Repostería, La Amistad, donde usted encuentra, la mejor artesanía, en el sector, de Milentau, New York, en el estado, de Milentau, New York, está en la 136, North Street, Milentau, New York, teléfono, 845-341-0325, Panadería y Repostería, La Amistad, Estamos aquí, en el restaurante, Don Julio, un ambiente, distinguido, para personas, distinguidas, si usted viene a Nueva York, y viene a donde, 215 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante, Don Julio Restaurante, 215 Wiccan Avenue, en Middletown, New York, 10-09-40, por si se lo vi da la dirección, la mejor comida, criolla, con el mejor sabor, aquí tiene, el VIP, del restaurante, Don Julio, este es el VIP, del restaurante, Don Julio, cuando usted venga, a almorzar, va a poder estar, tranquilito, aquí, en el VIP, del restaurante, Don Julio, ya usted sabe, ¿ya comió amigo? No, todavía, está comiendo. ¿Está comiendo su comida? Ay, ya usted sabe. Que, el señor presidente, de la República, Luis Abinader, está direccionado, con, siempre, la intención expresa, de ayudar, y de ser sensible, ante, las situaciones, que pueden pasar, las personas, que no tienen, algún tipo de respuesta, económica, rápida, para resolver, la situación. Atención, por fin, todo barato y fiao, en Conas 41, a matre, tenemos especiales, en televisores, matres, desde 99 dólares, en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala, y todo para tu hogar, y si es cliente, no paga inicial, en la 134, North Street, Middertown, New York, y en la 450 Main Street, Pochisi, New York, 12601, teléfonos, 845-775-4691, y el 845-232-5260, Conas, Furniture, Nandatres, la ballena de los precios, si te duele la cabeza, never pain, si te duele la rodilla, never pain, si te duele la espalda, never pain, si te duele la cadera, never pain, para el dolor, y la inflamación, never pain, es la solución, never pain, deja que te toque. ¡Gracias!